Bueno, Gerardo, no voy a decir cuántas veces hemos grabado esto. Alberto, estamos con Alberto Pascual. Hola, Willy. Hola, Gerardo. Hola, otra vez. ¿Qué pasa? Cineasta, documentalista, bueno, es un señor importante dentro del mundo audiovisual. Sí, pero espera, pero ¿estás suscrito a Contexto o no, Alberto? He estado suscrito, en una de las crisis me di de baja, había que arañar de donde fuera. Y ahora, si traes justificante de crisis económica mundial, lo nos vale. Lo tengo, lo tengo, el señor Montoro me lo dio. Y ahora he echado una mano cuando estoy buscando los 10.000. Ah, muchas gracias, entonces. Bueno, Alberto, estás con un proyecto precioso entre manos, que yo he tenido suerte, gracias a Javi, de poder verlo en su ordenador, sobre trabajos forzados, redención de penas durante el franquismo en tu pueblo, ¿no? Sí, bueno, en España, por desgracia fue en toda España. Lo que ocurre es que esta historia parte de una experiencia personal en la infancia en el pueblo de Soto del Real. Si queréis, os lo cuento la película. Sí, hombre, claro, para eso estamos aquí. Claro, para eso estamos, ¿no? Para preguntarte qué edad tienes y si estás vacunado, ¿no? Bueno, el pueblo este se llama Soto del Real, conocido por su cárcel. Hoy en día, en su día se llamaba el pueblo Chozas de la Sierra. Cuentan, cuentan las, hay versiones que dicen que lo cambiaron a Soto del Real porque el obispo preferido de Franco, que era el obispo Casimiro Morcillo, era de ese pueblo. Se ve que en la contraportada de sus libros, eso de nacido en Chozas de la Sierra, no le gustaba. Y puso Soto del Real. Sonaba, sonaba, sonaba más imperial. Oye, era raro, sonaba, sonaba Soto del Real más imperial, pero bueno, Chozas de la Sierra es bonito. Aguanta, aguanta ahí porque, sí, aguanta que vamos con el, en el siguiente vídeo a contar este documental. Venga. No te pierdas, sigo ahí, vale. Bueno, Alberto, otros muros, ¿no? Así se llama tu documental. Estos, estos muros. Esto es muros. Ahí, Willy, lo de veré. Ahí, Willy. Lo de veré. Es que me lío con los muros. Bueno, estáis buscando crowdfunding y tal, pero cuéntanos, antes, lo vamos a poner ahí abajo, el documental, ¿cómo empieza? ¿De qué va? Tú, aparece, hay una casa de ruida cerca del pueblo donde veraneas, ¿no? Cuéntanos. Sí, es un edificio en ruinas que está junto a una vía de tren, que era el tren directo de Madrid-Burgos. Jugábamos de niños allí, no sabíamos realmente qué había allí, aparte que nos gustaba mucho ir por allí. Una vez empezó, apareció un poema en una pared que contaba, que empezaba con la frase, estos muros hoy ruinosos, rodeados de misterios, seguía el poema, y acababa diciendo, más son testigo elocuente de los terribles tiempos vividos en la construcción de ese puente, ¿no? Entonces, el poema, esa historia la he tenido en la cabeza durante mucho tiempo, durante toda mi vida, y hace tres años aproximadamente me puse a investigar qué era realmente lo que había pasado allí. Sí que sabíamos que había sido una cárcel, que había habido presos republicanos, y en esa investigación es lo que cuento en la película. Hola, estoy, estoy, hablo con especialistas, con historiadores, gente que ha estudiado el tema, me fui a bibliotecas, saqué documentos oficiales, y por otro lado, nosotros intentamos recuperar el poema que el clima se lo había llevado de la pared, ¿no? Entonces aparece todo un retrato, que es el retrato este de la redención de penas, uno más de los elementos de represión de la dictadura de Franco. Qué guay. La verdad es que, si ves el documental, está completamente derruida la casa, y nos recuerda a otros tantos lugares por toda la geografía nacional, donde el genocida, pues, ¿no?, se servía de esta gente que había luchado por la democracia, y, bueno, para su propio beneficio, y las secuelas que dejaron en toda esa gente físicas y psíquicas, por supuesto. Sí, esto se sabe, y ha habido estudios, y hay libros buenísimos, ¿no? ¿Nos lo cuentas ahora? ¿Que seguimos con otro vídeo? Bueno, ya último vídeo para darle esa forma a lo que nos estabas contando, Alberto. Hablabas de Isaías la Fuente, de su libro. Sí, ¿no?, te comentaba que hay, joder, ahí, o sea, están los académicos, ¿no?, estudiosos, Gutmaro Bravo, Alicia Quintana, toda una serie de gente que, en contrario, que aparecen en el documental, Gutmaro no, pero hay gente que aparece, libros, divulgación, etcétera, pero, por desgracia, seguimos pasando por delante de esos sitios y no sabemos que todo eso ocurrió allí, ¿no? Por ejemplo, en mi documental, una vecina de allí de Soto, que tiene toda una historia personal con antepasados que estuvieron ahí, nos cuenta que un día unos críos decían, amigos de sus hijos decían, ¿ves ese puente? Lo construyeron criminales y asesinos, ¿no? Y claro, es, como no se habla, la memoria va creando un monstruo, ¿no? El ADN de la memoria crea tumores, ¿no? Eran esclavos, en realidad. Pero eran esclavos, eran una nueva esclavitud, ¿no? Entonces, la pretensión con la película, con el documental este, es que hay que recuperar los relatos para poder tener una historia, ¿no? Pero todos los relatos, no nos vale solo la propaganda franquista, que ya sabemos, nos la sabemos todos de memoria. Hay que recuperar todos los relatos. Oye, ¿necesitáis ayuda? ¿Necesitáis algo? ¿Insultamos a alguien desde aquí? ¿Amenazamos a alguien? No sé. ¿Qué necesita? Claro. El vecino. Estamos, hemos lanzado un crowdfunding para, para acabar la película. O sea, la película está montada, está rodada, pero está toda la fase final de procesos industriales que hacen falta, hace falta financiación para acabarla, ¿no? Entonces, en la plataforma Goteo está... Lo ponemos aquí abajo. En goteo.org, estos muros, buscáis por ahí, el que le interese y quiera echar una mano. Estos muros. Vale. Pues, le damos... Y para la distribución de la peli, muchísimas gracias, Alberto. Eres un crack, ya lo sabes, ¿no? Tú sí que eres feo. Toda la gente que luche por la memoria antifascista... Oye, cuando te den el Goya te suscribes, ¿eh? Que no me enteré yo. Adiós.